Para realmente hacer un técnico, digamos que las presenciales pues es algo de cambio así por la tecnología, la bendición de la tecnología puede después avanzar. En muchas personas que estamos en un empleo, que nos gusta pero no quisiéramos quedarnos atrás o que también vernos desplazados por las generaciones más jóvenes que obviamente tienen toda la energía y tienen toda la preparación en las nuevas tecnologías para adaptarse a fácil. Eso no le va a aportar nada, al contrario, va a terminar de quebrar la empresa. Entonces sí que si necesita o no. La parte ideal sería trabajar en un conjunto, ¿verdad? Esas mujeres mayores de 50 años que nos están viendo, de cuáles son esas carreras que están in, que están hot entre ellas y que les permiten tener una entrada extra y mantenerse pues mucho más activas. Ya volvemos. El crecimiento para ellos es poder, o sea, en ese momento vos ya no estás pensando en ser el presidente, pero en ese momento vos decís, aquí vengo aprendiendo. Tus hijos te dicen que estamos viejas para que venga a tu marido, díganme si no es un gran bajo. Sí, porque eso va a ser un pleito y va a terminar peor emocionalmente. Entonces sí, creo que el... Las carreras que a veces sugieren estudiar. En Estados Unidos, por ejemplo, que siento que el abanico de opciones...